This is the love song right here, going out to all the couples Mi esperanza, so grab that special someone And bring them to the dance floor And do this awesome set, just like this Me acuerdo bien de la primera vez Cuando yo te vi, me enamoré Pero ya lo sé, si es que sincero amor No puedes ver, ni te olvidaré Aunque siento en mí, ese dolor de amor me matará Poquito a poco, vivir sin ti es decir Me moriré loco por ti Es que le canté a la esperanza Y yo pidiéndole que me traiga tu amor Yo te cantaré a la esperanza Y yo te esperaré mi esperanza Niña, créeme a mí Y no me hagas sufrir Porque no lo ves como te quiero Esta vida no vale nada sin ti Eres mi amor, solo vivo por ti Me pasa un día sin dolor de corazón Ay vida mía, me vuelvo loco Vivir sin ti Vivir sin ti es decir Me moriré loco por ti Es que le canté a la esperanza Y yo pidiéndole que me traiga tu amor Y yo pidiéndole que me traiga tu amor Yo te cantaré a la esperanza Y yo te esperaré mi esperanza Te pido escúchame porque tú no me ves Si soy el único que a ti te ama De verdad, que el tiempo se me va Sin haberte besado una vez Can't nobody ever touch our style We keep it on the low profile Keep no secrets from your man Creep on weekends, hold the hands On the sand, on the beaches We so high, no one could reach us Love so deep, no one knows Hold it, quito mi corazón You don't let, I'm never alone I got you with me Can't compare to our commitment Instance, we so consistent Side by side we go the distance And there's no limits When you're rocking with image Take our love from the start to the finish Fight for you no matter what the odds are Mama, see to you my esperanza Es que le canté a la esperanza Y yo pidiéndole que me traiga tu amor Yo te cantaré A la esperanza Y yo te esperaré Mi esperanza That's right ladies and gentlemen Make your way to the main dancing area Cause there's a fiesta going on in here And we need each and every one of you guys On the dance floor Partying all night long Until 4 o'clock in the morning Yo te cantaré A la esperanza Y yo te esperaré Mi esperanza Yo te aceraré Mi esperanza Mi esperanza I love you